os traigo el puerto del que todo el mundo habla el puerto que ha subido seis veces a Alberto Contador el puerto que puede ser el objetivo de su siguiente reto el Everest pero todo visto desde el punto de vista de un principiante ataque a Morcuera y Canel en Cielo Muy buenas a todos hoy os voy a contar la ascensión el doble ataque a Morcuera Canencia que hicimos mi grupeta y yo hace dos semanas partiendo desde tres cantos en primer lugar quería contaros por qué partimos desde tres cantos pues porque odio el tramo de acceso al carril de fin es insufrible te encuentras con aficionados con niños un tramo completamente roto no se puede rodar vas a una media de 16 kilómetros por hora puedes pinchar te puedes caer hay atascos es preferible ir a tres cantos y partir desde ahí empiezas a rodar mucho más rápido es coges caliente el cuerpo entra en calor de un modo mucho más sencillo y justamente hay la distancia exacta 28 kilómetros para que el cuerpo engrase para que las piernas cojan ese gusanillo de decir oye necesito más y llegas justamente en el mejor momento a Miraflores de la Sierra para atacar Morcuera qué decir de Morcuera Morcuera es un puerto asequible asequible por qué porque tiene un buen pavimento no tiene rampas excesivamente duras solamente tiene dos tramos con el 10 y el 12% los coches son respetuosos y se puede ir de un modo bastante cómodo y es un paraíso ciclista cuando llegas arriba eso parece la Vuelta a España hay un pelotón de personas esperando y haciéndose fotos con los leteros y los indicadores y ahora os voy a contar un poco pues mi aventura ¿no? la doble ascensión ¿qué dificultades tiene la doble ascensión? pues para mí ascender Canencia tiene una dificultad baja es decir es un puerto que es bastante sencillo pasa un rato empiezas a subir y no te das cuenta de que estás subiendo hasta el momento en el que te encuentras la rampa dura y ya cuando llevas un Morcuera detrás pues empieza a hacer bola a mí los tres últimos kilómetros de Canencia se me hicieron durísimos en esta salida pues soy un novatos no tengo ni idea pero se me hicieron muy duros se te atascan yo lo que creo que para esta salida pues hay que estar un poco más en forma que yo no puede ser que sea la primera vez que subas Morcuera ¿qué ventaja tuve yo? pues que no lleve el corazón al límite es decir como podéis ver aquí abajo fui todo el rato en zona 4 en ningún momento llegué a zona 5 la salida se hizo con una tranquilidad bastante vamos se hizo con mucha tranquilidad en ningún momento llegamos al límite y luego ¿qué decir? tiene la vuelta pues la vuelta es súper asequible es todo bajada desde el kilómetro 54 hasta el 90 es todo bajada muy fácil muchos tramos sin pedalear a una buena velocidad media como podéis ver aquí todo el rato se empezó a bajar y fue muy 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 sencillo de Miraflores el sitio ideal para los ciclistas solo hay ciclistas de todo tipo de grupetas van allí entre los fines de semana es un paraíso es el paraíso de la Sierra de Madrid y me encanta es un placer estar allí la verdad te encuentras desde profesionales amateurs todo el mundo con una sonrisa y para mí es el sitio para estar con una sonrisa